TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. En el predio de la ventanilla ante cientos de cenecistas, el candidato a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, destacó su apoyo al campo. Con semilla mejorada, ayudando a tener la infraestructura para guardar los granos y el producto de ustedes, los almacenes que nos han pedido desde hace mucho tiempo, a impulsar el riego tecnificado, también para darle fortaleza al campo, a darle financiamiento a los proyectos productivos. Certeza jurídica respaldada en cuatro ejes importantes como su cuidado, la capacitación, la promoción de proyectos productivos y la comercialización. Que le demos el beneficio del trabajo del campo a las mujeres y hombres que lo trabajan. No a los intermediarios que se quedan con las ganancias, sino que sean los campesinos los que realmente se queden con el beneficio de trabajar por el campo. De esta forma destacó el avance que al momento existe para el sector agropecuario, y con ello, su convicción para robustecerlo. En el Estado de México, ganará el PRI, ganará la CNC, ganará el predio de el Mazo. Con imágenes de Gerardo Rico para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.